Se armó una gran controversia ayer en Soy el Mejor, entre Paola Farías y Renier Izquierdo, y todo por este comentario del cubano. Usted llegó aquí nueva y ha calificado muy bien a todo el mundo, simplemente que a veces por show que nada que ver ha puesto un 10. No me estoy excusando, yo acepto su devolución, igual tengo muy buen puntaje, estoy súper contento, el problema no es ese. El problema es que simplemente a veces, si los que saben de verdad ponen 8, va a poner un 7. Te he hablado con respeto y creo que lo que acabas de decir es, pero una falta de respeto total porque yo no te estoy faltando el respeto. A lo que la cocotera decide responder de esta manera. No es que esté mal increpar, sobre todo cuando el jurado da su opinión con respeto. Entonces, bastante desubicado querer una persona, bueno y no vamos a hablar de que si sea extranjero o no sea extranjero, pero una persona que venga a cuestionar mi profesionalismo cuando yo tengo, no uno, tengo tres franquicias como jurado y no por un año, por cuatro y cinco años. Entonces, sí me parece una falta como de respeto, o sea, dar a entender eso. Si él considera que no soy, pues bueno, no soy. No es una cuestión de ego, sino que es una cuestión de informarse un poquito y de ser un poco más respetuoso. Así no haya hecho nada en mi vida. La gente tiene que aprender a respetar y sobre todo cuando tú das una devolución con respeto como lo he hecho yo siempre. Ahora, él se le acercó un poco como que a pedirle disculpas. ¿Usted acepta las disculpas de él? No tengo problema, yo creo que la falta de experiencia hace que las personas cometan esos exabruptos o al final él cree que conmigo va a estar en ese picoteo, que yo nunca me voy a poner a picotear ni a estar como en el mercado, no. Con respeto, porque yo opino y doy mi criterio con respeto. Y si a alguien no le gusta algo, que me lo diga con respeto, no pasa nada. Porque es correcto que cada quien debe dar su opinión y si no está de acuerdo lo puedes decir, pero con respeto. Jamás yo lo he innegrado, nunca le he dicho eres un chico reality o eres un modelito. Yo no he dicho eso. Entonces, las cosas como son. ¿Usted cómo ve, Paola, que hoy por hoy no acepten a veces los comentarios o las opiniones o las devoluciones y se pongan como en ese enfrentamiento con las personas expertas? Yo no estoy acostumbrada a este tipo de show, de andarme peleando, como te digo, como en el mercado. ¿Por qué no? O sea, yo cuando he hecho show, he hecho show con las personas que son jurados, que nos hemos discutido, nos hemos peleado, por supuesto. Porque somos personas que tenemos nuestros criterios. Pero un chico que me venga y me diga tal cosa, o sea, se lo acredito a su falta de experiencia. De boca en boca, Silvana Torres.